¿Qué es la importancia de los estudiantes que transitaron por el proceso de la construcción de trabajo final de grado? La importancia que tiene es que los estudiantes que transitaron por el proceso de la construcción de trabajo final de grado puedan mostrar cómo fue su recorrido para llegar a esa instancia y esta situación de aprendizaje y que justamente como dice el título puedan socializar, puedan mostrarle a los demás cuál fue su recorrido, cuáles fueron las expectativas que tuvieron para poder llegar y arribar a ese trabajo final entonces la idea es que ellos no solamente cuenten cómo eligieron el tema cómo fue el proceso de selección de la pregunta-problema y esas cuestiones sino que también puedan decirles cuáles fueron las problemáticas que tuvieron y las cosas a favor para llegar a lograr ese objetivo Nosotros cuando nos planteamos estas jornadas, que ya llevamos la quinta edición en aquel momento veíamos que había muy pocos estudiantes que lograban recibirse y el problema estaba justamente en el trabajo final de grado entonces empezamos a trabajar con una capacitación que se hizo del Instituto Pedagógico de Ciencias Humanas en la cual con un grupo de profesores empezamos a elaborar algunas estrategias entonces una de esas cuestiones fue también tratar de incorporar en metodología la investigación desde el primer momento y que los estudiantes empezaran a tener esta visión y a problematizarse desde el primer año para después poder arribar a la cosa fundamentalmente la escritura, por ahí en los institutos de formación tenemos otro perfil entonces bueno, al hacer la licenciatura y como nosotros tenemos que responder a lo que es la investigación la extensión, por ahí nos cuesta el tema de ponerse a escribir entonces por ahí esa fue una de las cuestiones ahora lo estamos llevando a cabo conjuntamente con estas jornadas que hacemos y con el acompañamiento que le estamos dando se ve plasmado en la cantidad de estudiantes que se va recibiendo año a año y como hemos progresado desde que empezamos a implementar esta jornada hasta el día de hoy que cuando elijas el tema que elijas vamos a imaginar que el aprendizaje del fútbol vas a encontrar gente que se vuelve a hacer y aquí está el tema de las obediencias que se vuelve a hacer y aquí está el tema de las bicicletas que se vuelve a hacer